hola a todos gente estoy justo ahora aquí bienvenidos a un nuevo vídeo no capítulo de generación 0 venga gente vamos a continuar bueno estamos en el refugio en el que terminamos el capítulo anterior a ver si este es el refugio bien lo que tenemos que hacer tenemos que coger esta es la misión que esta es una misión que es la última ocasión pero antes de ir aquí vamos a aprovechar avanzar a este refugio de aquí por aquí ir por aquí e ir explorando esta zona de aquí vale este refugio y esta zona de aquí y vamos a cerrar todo este círculo luego haremos esta misión vale pero no creo que me dé tiempo hacerlo todo hoy todo en este capítulo pero bueno vamos a vamos a intentar hacer todo lo todo lo que se pueda yo creo que de peso vamos bien vale intentaré no coger sino lo y no lo básico vale yo puedo fabricar algo aquí no tengo para fabricar no hay un montón de enemigos no sé cómo coño voy a hacer para irme de aquí pero hay peleas entonces mi intención es seguir para allá de frente vamos a ver si puedo salir porque vale nos largamos vamos a ver si hay suerte porque esto está infestado de enemigos ya esto ya se han pasado ya se les ha ido la pinza y en cualquier sitio que vaya ya da igual que sea una zona segura un refugio ya de refugio no tiene nada o sea refugio dentro una vez sale está infestado de enemigos miren miren lo que tenemos aquí miren lo que tenemos aquí ¿eso funciona? ¿en serio eso funciona? no me estés jodiendo es enorme este este es más grande de los que hemos visto pero este está roto ¿no? no está funcionando no es un boss pero es un pedazo de bicho bueno tengo 50 misiles pero claro enfrentarme a él ahora mismo no me mola vamos a ir abriendo el siguiente refugio el siguiente refugio creo que está en un búnker ¿no? si está en un búnker y es un panel una misión de panel de los paneles de refugio vale aquí enemigo ya un drone joder pero es que eso es una locura tío los putos drones son una puta locura ¿dónde que ya está? lo digo por ese lado vale lo veo y hay otro por el otro lado también vale las misiones estas están hechas las de las que vamos a donde voy voy a ir tirado al suelo a ver qué coño pasa es que no veo bien lo oigo súper cerca tío a ver me queda mucho para llegar no ya estoy casi casi bastante cerca los drones patrullan todos tan constantemente es que no lo sé tío hay zonas las zonas por lo que veo las zonas van subiendo de nivel ¿eh? cada zona del mapa es capaz de subir de nivel y hay ciertos jefes que salen a partir de X niveles eso sí lo sé o sea que supongo que a medida que me están saliendo los mensajes de que van subiendo de nivel se me va a formar ahí vale estoy pegado ya al refugio ¿eh? pero claro es un búnker es un búnker ¿dónde está la entrada? no lo sé, vale, este está bastante cerca ¿eh? vale estoy pegado ya ¿eh? tiene que estar aquí el acceso tiene que ser ahora bajando a ver no hay nada de ninguna estructura, nada de hormigón a ver, misiones están todas completas en este búnker no hay misiones ¿dónde voy a ir? pero tengo que desbloquearlo, tengo que entrar para conseguir seguir avanzando la misión de los búnkers, de los paneles vale hay otro platillo por aquí cerca, otro drone vale ¿y cómo cojones entro yo aquí? esta es la entrada ¿no? vale la entrada es por aquí, vale ¿dónde está el capullo este? ¿no? según esto la entrada está por aquí ¿a quién están disparando? uuuh, esto está cerca ¿eh? vale, combate iniciado vale, es el que me vio la madre que lo parió corre, corre tengo que encontrar la manera de entrar en el búnker vale, aquí, vámonos hostia, ¿y este? vale, vamos a coger no, vamos a poner un una escopeta vale, estoy en el búnker ya madre mía, la que me espera aquí es que ya no, ya no, ya no no hay manera vale ¿yo he estado en este búnker? me suena, tío ¿qué hay aquí? piezas para desmontar, ¿no? vale ya estamos en el pintinela tierra baja vale o por lo menos con esta escopeta me los cargo rápido combate iniciado pero no veo hasta aquí dentro, ¿no? ¿poder entrar o no? ah, pues sí reativar la energía del búnker vale, perfecto vale, bien, uno menos vale, bien, uno menos vale, ahí te tengo que matarlo va a venir o no vale, creo que me lo cargue vale vale vale, algo me va a atacar joder lo que hay aquí mierda vale, hay otro corredor pero no lo ve vale, hay otro corredor por la zona vamos a limpiar la zona vamos a limpiar la zona de enemigos sé que tengo que ir hacia el otro lado pero mira la la onda expansiva de los cartullos se los carga vale, bien bien bien, 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 vamos, bien, vamos, bien todo eso está limpio vale, aquí eh bueno, por aquí no puedo hacer nada me vamos a activar la eso del refugio aquí hay una llave, vale, pues nada seguimos por aquí vamos a ir directo ahora a la a abrir a lo que es la misión de del bunker pero hay más enemigos sin electricidad, vale vale lo bueno de las balas es que explotan, ¿sabes? y aunque no le dé directamente acabo de ver una luz rara esto es un... a ver no, me están viendo pero no sé cómo ¿es por aquí? ¿es por aquí? ¿voy bien por aquí o no? a ver sí, es aquí debajo vale, vamos bien este es el sitio vale vale, perfecto sí, está la puerta vale, aquí voy a encontrarme de todo, ¿eh? pero bueno tengo bastantes cartuchas aprovechar vamos a ir aquí primero esto es una habitación a ver qué es lo que hay aquí oigo hasta sentinelas oigo de todo pero son muy grandes para estar aquí están aquí estarían atrapados espero encontrarme aquí una una mesa para desmontar porque tengo muchas cosas que desmontar aquí supongo que aquí me mandaron misiles bueno eso sí que es bueno así que mola el problema es que pesan pero vale todavía me cae todavía me cae más de allá a ver qué nos encontramos por aquí no 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 No, no me jodas, ¿esto funciona o no? Si, ¿no? Hay un generador roto, ahora tengo que reparar un generador encima Nota el generador El generador se ha roto otra vez Voy a la sala de los generadores auxiliares para encender el de diésel de repuesto No toques nada hasta que vuelva Arnés Vale Pues vamos al generador A ponerlo en marcha Bien, vamos allá ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? Creo que por aquí no voy a ir a ningún lado porque esto no tiene acceso Vale, ahora Vamos a ver, la salida de aquí es por Tengo que subir Tengo que subir, aquí no voy a hacer nada Tengo que subir Y para subir es por aquí Tengo que ir por la... Ah, ya sé cuál va a ser la puerta aquella que no tenía electricidad Vale Bueno, yo esto lo limpié de enemigos No me lo voy a ir con cuidado Por si acaso me haya respawneado algo No creo Ya están llegando los otros enemigos Ven Oyen, hay guerra fuera Donde quiera que voy yo Se está formando el combate entre los dos Sin electricidad Vale Por aquí ¿Dónde me va a mandar esto? Ah, la sala que vimos antes Que no podía entrar Vale, vamos allá Aquí va a haber de todo Vale Buenas Me encanta esto para matar Aquí en sitios cerrados Es una maravilla la escopeta Buenas, sí señor Hay más, eh No ¿Y qué pasó aquí con la luz? Mira lo que hay aquí Es como destroza A estos robots, eh Vale Esto es la salida No, no Esto es la salida A la calle Pero la vamos a dejar Así pendiente No, esto ya Es la salida directa A la calle Vale Esto es la calle Pero vámonos para dentro Venga No me interesa ahora salir Vale, no quiero meterme ahora con todos Y aquí ¿Por qué se queda bien? Bueno, no importa No creo que se meta nadie Mira un chato Bueno, unos cuantos Dios, aquí hubo lo de Dios Ah, está maravillosa la escopeta esta, tío Tengo que gastar ganzúas cada vez que desbloqueo, ¿no? Menos mal que tengo un mogollón de ganzúas A ver Materiales, materiales Venga, vamos directamente ya Creo que por aquí se puede, ¿no? Venga, mira Joder, munición, tío Lo que me interesa son los explosivos Ya está Localiza el generador diésel A ver Encuentra el panel de guerra Interactúe con él El panel de guerra está por... Por allá Pues nada, vamos a salir Oye, por lo menos no tenemos electricidad Vaya cambio, ¿no? El panel de guerra está por... ¿Dónde vine, no? Oigo ruidos de los enemigos nuevos No me puedo creer si me hayan metido aquí dentro Por aquí o por allá Tengo mi duda ¿Ese ruido? ¿Es aquí dentro? No, aquí no es, colega No, aquí no es Vale, pues nada Por aquí no es ¿Y por dónde entonces? ¿Por aquí? Vale, es por aquí ¿Por dónde hay enemigos? Está huevo, ¿no? ¿Y esto que es la salida, no? O un dormitorio, ¿eh? Vale, los famosos dormitorios Ahí no me voy a meter Hay material y todo Pero pasa Ah, mire Ya estamos llegando al sitio Panel de guerra Esto está lleno de enemigos, tío Vamos a abrir solo una puerta Vale 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 Vale, aquí es donde está el refugio, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapo! Un coleccionable de dos Venga, vamos a desmontar Lo que podamos Esto está todo bien Esta me la quedo Esto tengo 54 Pero tengo que guardar algo No quiero llevar tanto peso Quitarnos peso Tampoco he cogido tanta munición Vale Vale, de estas me las quedo Esto no Esto tengo que guardarlo Debería de hacerme una garrapata más Y torretas de misiles guiados Con las que tengo Vamos de sobra Dios Dios, todo lo que he encontrado Cañón para fusiles de asalto Este lo voy a guardar Aunque no suelo usar los cañones Este lo guardo Vale ¿Dónde está? Vale, de esto lo guardo De aquí guardo esto Tengo que hacer una garrapata nueva Tengo que hacer una garrapata nueva De esto guardo esto Y de esto quito Me quito cuatro misiles Porque no quiero llevar más peso O sea, es que llevo mucho peso Vale Munición de perdigones Pero esa es la que tengo puesto Vamos a cambiar entonces de munición Y guardamos la munición de esta Esta no es la que tengo que guardar Vale Para tener cien y cien No me necesito mucho más Guardar un poco Pues nada, ya está Ya con esto tengo ya Perfecto Ya vamos bien de peso Venga, vamos entonces a A fabricar una garrapata más ¿Será? Y hay enemigos aquí Hola ¿Qué lú? ¿Vale? No hay nadie va Depensad Venga, vamos a dar caña Mantén X en el panel de arriba Hermelinen This is Olof Tore 2 We still have a broken car By the Ostertown Bridge And Q at the standstill Trying to get people To return to their evacuation sites Over Hermelinen, Hermelinen We have incoming fire From the south Confirmed visual Now it's Oh my god What the f... Bloomberg Position right ACDP grenade Fire, fire Madre mi Menudo Hermelinen We're taking cover In the forest Near the south end Of the bridge We have incoming fire Multiple Confirmed squadron We have incoming fire At the eastern gate We are returning fire Please advise Our readiness Is inadequate Most of the battalion Has yet to report in We now have hostiles From the south Range as well Identification unknown It's... It looks like Some kind of Unmanned machine Combatants They have reached The radio mast We can't hold them off Recargaron antenas Vale, fueron directamente A por las comunicaciones Madre mía Comunicación de radio de... Normira Confirmado Es barden Nos disparan desde la puerta Desde la puerta Se escuchan disparos De cerca ¿Verdad? ¿Verdad? Confirmed squadron We have incoming fire At the eastern gate We are returning fire Please advise Our readiness Is inadequate Most of the battalion Has yet to report in We now have hostiles From the south Range as well Identification unknown It's... It looks like Some kind of Unmanned machine Combatants They have reached The radio mast We can't hold them off Vale Vamos a ponerle A mi amigo El blindaje El blindaje completo Vale, ya está Lo restauramos Por completo Vámonos conmigo Compañero Vale La antena de radio Me pone que localizo Una antena de radio Está bastante cerca Está bastante cerca La vieja guardia ¿He desbloqueado Alguna misión más Por aquí? No Mira otra aquí La línea de fuego Estaba desblocando Misiones que no veas Bueno, vamos a hacer Una cosa, gente Vamos a ir a este refugio Estas misiones Ya las voy dejando Por aquí Las vamos a ir haciendo Pero vamos a ir A este refugio Vale Luego de aquí Saltamos aquí Y de aquí Vamos allí Vamos a ir desblocando Los refugios Vale Y luego ya iremos Haciendo estas misiones Porque aquí Línea de fuego Hay dos misiones Que son antenas Y esto era la última excursión Pero bueno Vamos a centrarnos Vamos a ir aquí Vamos a seguir En este capítulo E intentar ir a Al La salida ¿Por dónde era? Ir al Al otro refugio Vale La salida Venga Las salidas están marcadas Esto no es la salida Obviamente Voy a buscar la salida Las salidas están marcadas Por Por aquí Venga, vámonos Nos vamos cagando leche Al otro refugio Por aquí Por aquí Quiero largarme Bueno Voy bien por aquí ¿No? Hostia puta Vale, no tiene mucho alcance Este arma Hay que tener cuidado Pero bueno Hice bastante daño Hay que tener cuidado Aquí debería llevar el subfusil El fusil, perdón Vamos a dejarlo equipado Para estas maquinitas pequeñas Eso es más cómodo Hay más, ¿no? Me pareció ver otra por aquí Vale Vale, bien No veo nada A ver Venga Seguimos Vale Aquí tenemos al Drone este De las narices Si me va a estar acusando Cada centímetro del camino No me jodas No me jodas No me jodas Me va a estar acusando Cada centímetro del camino Venga ya Voy a ir desbloqueando refugio Para así poderme mover Entre zona y zona Más fácil Aquellos que están Están que pasadas Los drones ahora mismo Son los que más me están jodiendo Porque las tropas de tierra Las puedo esquivar mejor Pero los drones no hay más nada Vale Bien Está muy lejos Estamos llegando ya Por cierto Este enemigo ¿Cuál es? Blue Ways Por cierto Los enemigos Habrá que irlos destruyendo Están todos No me he cargado Ninguno Por lo que se ve No No me pasa de todo Pero bueno Ya haremos capítulos Matando enemigos Matando jefes Vamos poco a poco Empezaremos Pero necesito más Mucha munición Ahora mismo Estoy un poquito jodido Pero Lo haré Lo haré Si no haré una serie A lo mejor Matando todos los jefes Desde el principio del mapa Hasta el final Los estoy dejando a todos Creo que he matado a algunos Que otros Pero puedo empezar otra partida Y solo matar a los jefes Haciendo una serie Solamente matando jefes Jugar fuera de cámara Lo demás Y cargarme jefes Nada más Hacer una serie única Y exclusivamente Con todos los jefes Del juego Los que pueda Porque hay algunos Que aparecen A ciertos niveles Y yo no No puedo Matarlos O sea No tengo Todos los Todos los bots Desbloqueados Todavía Aquí no ¿No hay nadie? Hay un coleccionario Bueno Que está en el ¿Qué pasada? No hay ningún enemigo Aquí Eso se va a llenar ¿Verdad? Este sitio me suena Aquí ya estuvimos Bueno Cuando jugué la primera vez La serie Ya estuvimos en este sitio Y aquí Llegaron a ver combate Ahora no sé Lo que me voy a encontrar Venga A ver El necesito coleccionable ¿Dónde está? Ah mira Aquí está el coleccionable Aquí está el coleccionable Y ya vamos a coleccionable Vale Refugio Ah ¿Esto qué es? Bueno La ponemos para desmontarla Bien Ya está Coleccionable ¿Dónde vamos ahora? Pues mira Pues mira Me voy a teletransportar A este refugio De aquí Vale Más rápido Me teletransporto A este refugio De aquí Hemos hecho una misión Que es panel de guerra Y lo dejamos por aquí En el siguiente Pues continuamos ¿Vale? En el siguiente Vamos a ir hasta aquí A desbloquear esto Y a explorar Esto de aquí Y nos saltamos Vamos a esta zona Esta zona de aquí Esta zona de aquí Aquí Y aquí Luego ya haremos esta misión ¿Vale? Como nos podemos mover Por los refugios Que tengo desbloqueado Pues lo hacemos Fuera de cámara Organizo un poco Todo el material Y luego ya Continúo En el siguiente capítulo Así que venga Lo voy a dejar por aquí Gente ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Voy a hacerlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós